TELEPIZZA TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Imanol, la guirreche de dugu gurekin, gaur bere izango da, el carrizketa digitalaren protagonista, egun hauetan, zehar gure Twitteraren bidez galderak utzidizkigu zuek berari elarazteko, txatear con agirreche, itzegin agirrecherekin, hashtagarekin, eta, hemen txedaukagu Imanol gurekin, bueno, ba, tartetxo atxegin bat basatzeko, kaxi Imanol, eguerdeon? Apa, eguerdeon dana. Seis modu, zondo? Zondo. Bueno, buenos días a todos, estamos con Imanol agirreche, lo tenéis en vuestras pantallas, vamos a comenzar con el, un nuevo video chat, para, bueno, pues conocer un poquito más al delantero de Usurbil a través de las preguntas que nos habéis mandado con el hashtag chatear con agirreche, itzegin agirrecherekin, en nuestra cuenta de Twitter oficial. Hemos seleccionado alrededor de una veintena de preguntas que vamos a comenzar a realizarle ahora mismo a Imanol y, bueno, pues vamos a intentar que entre todos, bueno, pues conozcamos un poquito más Imanol y sobre todo pasar un rato interesante para todos nuestros seguidores y sobre todo a nuestros seguidores de Twitter, que son los que, bueno, pues nos han ayudado a completar este cuestionario, esta serie de preguntas para nuestro delantero. Así que ahora Imanol, ¿empezamos? Ahí, zondo. Bueno, venga, vamos con ellas. Lloritz Echeveste, te pregunta, la primera, deportiva. ¿Cómo ves al equipo con David Moyes? ¿Qué es lo que transmite Millesquer? Bueno, pues yo creo que llevamos poco tiempo, entrenamiento llevamos esta semana, pero ya de primeras ha querido meter muchísima intensidad, en los entrenamientos está insistiendo mucho en la intensidad y en la presión y es lo que más está incidiendo, ¿no? Pero bueno, quizás los primeros días han sido los que, lo que más intenso hemos hecho y, bueno, pues ahora quizás ya a final de semana tenemos que bajar un poquito para llegar un poquito al partido más fresco, ¿no? Pero bueno, diría que intensidad y presión es igual en lo que más ha incidido por ahora. Te darás cuenta que ahora preguntas sobre, bueno, pues un poco el presente, preguntas sobre tu pasado, sobre tus inicios, como esta, por ejemplo, ¿no? De Alberto de los Ríos, que te pregunta, ¿cómo fue tu debut en la Real? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Han pasado años? Pero, ¿qué recuerdas todo aquello? ¿Cómo te ha dado? Sí, bueno, ha pasado muchos años, ¿no? Yo creo que ya son, pues, 10 temporadas desde que debuté y, bueno, pues lo recuerdo con mucha ilusión, ¿no? Era momentos, era muy joven, entonces me estaba dando la oportunidad José María Morro, tú, por entrenar con el primer equipo y, bueno, pues lo recuerdo perfectamente, ¿no? En Getafe, bueno, y había ido convocado y, bueno, en el momento que me hice pasar de campo, yo creo que estaba un pelín nervioso, pero, bueno, lo recuerdo con mucha ilusión y, bueno, todo lo recuerdo eso que tengo de aquel día son buenos, bonitos y, bueno, los tengo guardado en casa. Béa. Galdera gehiago, Imano Lutzuretzako, maite otanok, esaten digu. Hanoetan egindako azken golak, eh, atletico de madrelein en orkakoa, nigan eragindako emozio zirrarak ontuani zanik, zure momentu hartako lehen burutazioa zein izan zan? Bueno, ez dakit, zein zango zan burutazioa, es, baino, nik usteite sentimendua, eta, acaso, saletu enek pasasun, igualadala, es, nik usteite moazko ginduzela irabaziga be, momentu txarra zuek einen pasatzen, eta momentu hartan, , bueno, deno ito erzegun sentimendu, pues, bueno, hasta aquí, ta undiba, zirrarabat, Rabi askoko momentu bat, eta, nik usteite, antzeko gauza sentitu denula, es, bai, jogalariok, bai, nik pertsonalki, eta, bai, saletu guztik, es, behargen un olako momentu bat bizitzia, berri se bueno, gorraka aztekot eta bueno, ni usted explicatzen sale adan momentu bat pasanula, baina bueno, maite bezala usted, sentimendu askokua eta zirrar askokua. Borja Mer es el que nos realiza la siguiente pregunta. ¿Con qué compañero te llevas mejor o tienes más relación? Bueno, bastante complicada esta pregunta porque aquí llevo muchísimos años con mucha gente, con muchos amigos, con muchos que ha iniciado casi jugando al fútbol y bueno, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, con Mar que llevo muchísimos años compartiendo habitación, con Dani estoy al lado en la taquilla y luego pues bueno, casi todos los de mi generación, ¿no? Pues el Ustondo Charlie, con todos los que he jugado desde el Sanse al final es muchísima gente, somos casi como una cuadrilla y bueno yo creo que me llevo bien con muchísima gente y bueno pues estoy también muy orgulloso de eso, ¿no? Venga, la siguiente. Andrea Murua te pregunta que habrá habido muchos momentos emocionantes, ¿no? en tu carrera, pero ¿cuál ha sido el que más emoción te ha generado? Bueno, pues yo creo que por suerte hemos tenido momentos de bueno, de mucha ilusión de como tú dices, de mucha de muy buenos momentos pero yo creo que el momento que más me ha llegado y mejor recuerdo es el del ascenso, ¿no? Yo creo que tanto yo como como aficionados de mi generación seguramente nunca habíamos visto a la Real pues bueno, celebrar algo algo bonito algún título y bueno pues el ascenso y el poder quedar campeón de segunda pues bueno fue momentos increíbles el último partido en la Noeta la celebración que hicimos bueno, fue pues algo que lo recuerdo con con mucho sentimiento y para mí es pues no sé lo mejor que me ha pasado lo mejor que recuerdo Venga, seguimos Sara Morrison te pregunta Hola Imanol vamos con un clásico que nunca falla dice un libro, un disco y una película A ver, estas preguntas un libro bueno, la última que leí en un viaje bajo la misma estrella la película por decir una a siete almas y un disco no sé el disco ya se me hace más complicado veo la verdad que escucho mucho mucha música y me quedo con cualquiera de Berricharra Gatibu Mende Kui Chua no sé Red Hot Chili Peepers de momentos para Benito Lerchundi yo creo que bueno tengo mucha música en la cabeza y bueno se me hace difícil quedarme con un disco Muy bien Venga, retomamos un poco lo deportivo Odei te pregunta ¿qué os parece el nuevo entrenador? y también bueno, añade a ver qué objetivos tenéis en la liga Bueno, el entrenador las sensaciones que estamos teniendo estos primeros días son muy buenas él ha llegado con mucha fuerza con mucha ilusión está transmitiendo mucho positivismo y bueno pues estamos todos con contagiados un poquito con esa ilusión ¿no? como he dicho antes estamos tratando mucho en la pues en la intensidad y en la presión y bueno yo creo que lo que nos está transmitiendo es un poquito eso ¿no? ser un equipo muy competitivo y supongo que bueno semana a semana iremos trabajando muchas más cosas Leengo eguneko golari buruzko bestegaldera bat Ivan Ruizek egiten dizu bestegunean bezala atezainagan gainditzen duzunean hor balde go pentsatzeko hastiri pentsatzeko momenturik ala biskatzzenari jarraitzen dio zu alako momentuan ba ni gustet zelaibatien itean gauzaak edienak zenai jarraituta daila normalian zelaibatien barrun denboa gutxi doa pentsatzeko bai kontrolak eta geho bai aurre ajun bai atza ajun ni gustet erabaki koso askar hartu berdiala eta momentu orta ni gustet danok zenai segitze geula garrantzitsuna da asko entrenatzea egunero entrenatzea eta zenbat agetio momentu eta portero tikan junitzan momentu eta esta oladun bai pentsatzeko eta momentu atatzela atatzela una pregunta que quizá la respuesta puede ir tambien por ahí te dice Manuel Ibáñez hola Imanol en quien te inspiras en que en fin para definir a menudo de vaselina saludos no sé no creo que me inspire en nadie como decía antes también pues el hecho de estar entrenando todos los días y el poder perfeccionarlo yo creo que es lo que te hace que luego en el campo te salga instintivamente te salga pues casi sin querer y bueno sí que es verdad que es un recurso que me gusta mucho y bueno que de vez en cuando sale y bueno pues lo seguiré intentando entrenando y ojalá lo vaya mejorando venga llegamos al ecuador poco a poco de este videochat décima pregunta para ti Iman Lapnos te dice tu ambición con la real y como profesional cual es y si te preparas fuera de los entrenamientos bueno la ambición yo creo que es máxima el hecho mi ambición personal por supuesto que es el poder venir a entrenar todos los días el estar bien para entrenar y a partir de ahí pues bueno confío mucho en que si estoy entrenando bien me irán las cosas bien en ese sentido pues intentar jugar el máximo partido posible estar disponible todo el año para poder aportar al equipo y bueno pues ir mejorando poco a poco todas las condiciones que pueda tenerlo esa es la ambición pues y si y creo que si todo eso va bien pues los números se irán mejorando todas las cosas se irán mejorando y los resultados en números pues ahí estarán ¿no? y en cuanto a la preparación fuera o lo que sea yo creo que bueno casi toda la preparación la tenemos aquí al final estamos el día a día entrenando y con todos los técnicos que tenemos podemos mejorar muchos aspectos pero bueno fuera de aquí yo creo que insistir un poquito en comer bien en alimentarse bien y en descansar todo lo posible ¿no? es yo creo que lo máximo que podemos hacer fuera de aquí aparte bueno desconectar de tener un poco la mente tranquila para cuando vengamos aquí pues estar a tope venga seguimos Josu77 te dice ¿cuál crees que es la cualidad que a ti más te define como futbolista? dice la intensidad la técnica en fin ¿cómo te ves ahí? no sé no sé yo creo que es complicado también definir a un jugador con una palabra pero bueno yo creo que una de las facetas que tengo yo creo que soy muy insistente yo creo que en una carrera de un futbolista hay momentos buenos, malos momentos que estás jugando que no estás jugando que estás en la grada o que no cuentan contigo y bueno creo que insistir en esos momentos malos también en entrenar y en ser un poco egoísta para ti mismo y decir voy a entrenar para cuando me toque yo creo que eso es una de las cosas que me caracteriza y me quedaría con eso en insistir todos los días pues en estar bien yo por lo menos para cuando cuente conmigo venga disfrutamos muchísimos todos hubo muchos partidos en los que pues bueno salíamos a jugar y disfrutábamos muchísimo y bueno aparte con todos estos partidos me quedaría con el final con el partido de Riazor como nos clasificamos para la Champions y yo creo que esos momentos pues bueno los vivimos pues con mucha intensidad quizás no llegan a tener el sentimiento y la ilusión del ascenso que antes he comentado que fueron momentos increíbles pero bueno sí que fueron parecidos y lo celebramos por otro lado alto venga, ahorrera goaz urrengo galdera aritz odriozolak egiten dizu apa Imanol sartu hitusun gol guztietatik asko izan dira sartu hitusun guztietatik zein duzu guztokoena eta oso ona ze gol sartzea gustatuko el itzaizuk ze gol sartzea bueno, guztokona ez takit gol asko eondia batzuk politxagua guztiak garrantzitsuguak akaso baina ez takit oain burun etortza eskitenak akaso barcelona izartutako gola azkenengo minutun irutabikua horire beresia esan zangutzako azkenengo momentun sartzia san sebastian bezperan justu urtun txera barcelona reala ebagoztet ratxak entzekotan zehola ez takit partiu egin bat hileen ratxak entzekotan zehola rekorra eta bueno ninguztet gogo sartzia izugarria izan zala izugarrizko emuziok askatu nituen gol hortan de bai eta batekin gatzekotan akaso ez da politxena baina horrekin horrekin gatzen eta zegol sartzia gustatu gulitzizu eta zegol sartzia ba ez takit denok amesten deutitulo batekin eta titulo bate mangoluken gola sartzia izugarri esango zan ez akaso erreko pada errexendaka una titulo alhortzeko aurtun behintzat eta norke zan ez ia ba bueno olako gol bat sartze gaukera gaten zer ratik ez venga seguimos un poco al hilo de los goles roko Clemente te pregunta como es que celebras los goles así como haciendo el avión pues no sé es verdad que me han preguntado muchísimas veces y creo que que bueno hace ya 10 años cuando marqué mi primer gol en ese debut en Anoeta contra el Málaga instintivamente me salió a abrir los brazos y bueno dije pues bueno pues habrá que seguir celebrando así y desde desde entonces yo creo que que lo celebro así no no tiene ninguna razón especial pero bueno ya sí que es una característica mía muy bien venga vamos poco a poco en la recta final de este video chat piscanaga champa azken champa honetan el carrezketa digital aren azken champan sartzen a rigera pregunta Abreu Carlos Bueno Llorente de quien aprendiste más desde la competencia has compartido bueno Vestore con muchos delanteros Alex Rubio te dice eso de quien has aprendido más bueno yo creo que de todos una de las pues bueno razones importantes de de haber llegado yo también hasta aquí es de todo lo que he ido aprendiendo con los jugadores que he tenido cerca de todos los delanteros y en este caso pues de estos delanteros también no pues no sé de cada uno he aprendido cosas diferentes de Abreu seguramente pues la calidad y la técnica que tenía en remate la verdad que era un jugador pues atípico igual que recorría muy pocos metros igual pero que sacaba una efectividad enorme en el remate porque tenía un remate muy preciso Carlos Bueno era muy Carlos Bueno era muy peleón muy insistente en su trabajo y la verdad que buscaba muy bien los bocos en la área era muy buen rematador y de Joseba Llorente yo creo que la energía la insistencia el no parar y bueno esa cabezonería positiva que tenía de insistir de ser muy competitivo que le llegó pues bueno a ser pues lo que fue con todos los goles que metió en todos los equipos que ha estado y bueno yo creo que a mí me ha valido hoy he aprendido de todos y me ha valido muchísimo la experiencia de haber estado con ellos Abel Aguado Gil te dice Manol Caixo ¿crees que se puede luchar todavía por entrar en Europa o para real? Bueno yo soy optimista pero bueno creo que va a haber dos factores que habrá que tener en cuenta por un lado nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien y por supuesto que habrá que esperar a lo que hagan los demás equipos en ese sentido creo que este inicio de liga no nos ayuda para estar ahí arriba para entrar en Europa pero creo que si enderezamos el rumbo y sacamos muchos puntos tendremos opciones luego es verdad que habrá que ver lo que hagan también los de arriba lo mejor para nosotros es que no se disparen que se queden un poquito ahí y ojalá pues poco a poco les podamos pillar y ya te digo a mí por lo menos esa ilusión no me la quita nadie Claro que no Menzi Chispas te dice Manol ¿qué te parece o te parece en este caso que en la Copa del Rey podéis hacer un buen papel? Hablabas antes de la Copa ¿qué te parece? Sí, sí, sí yo creo que bueno el año pasado ya estuvimos cerca de conseguir algo importante lo tuvimos en la mano y bueno pues porque hay pequeños detalles no pudimos conseguir y creo que que hay equipo y hay mucha ilusión por conseguir algo antes hablamos de ese posible gol que puede que puede dar una Copa pues por qué no este año está claro que habrá que empezar la competición muy serios tenemos contra el Oviedo ahora en diciembre pues una eliminatoria muy compleja y habrá que empezar fuertes desde ahora pero por qué no yo tengo mucha ilusión y ojalá podamos pues bueno arrancar como el año pasado y acabarlo mejor Venga haz que nage ya piscan aca bucatzen goaz ¿qué tres cosas Imanol te pregunta J. Arribas te llevarías a una isla desierta? Bueno no sé sinceramente a una isla desierta o a cualquier sitio me llevaría por supuesto a mi mujer a mi cuadrilla y a la familia yo creo que con ellos iría al fin del mundo y en este caso hasta pues a una isla desierta también por supuesto Venga haz que enviag las dos últimas y vamos finalizando Rafa 05 te dice ¿con qué exjugador de la Real te hubiera gustado compartir vestuario? Bueno pues no sé por suerte he pasado muchísimos jugadores y como siempre he dicho pues en mi infancia uno de mis jugadores preferidos era Darko Kovácevic lo veía en Anoeta cuando yo era pequeño y por suerte tuve la oportunidad de poder compartir vestuario con él una pretemporada junto a él y para mí pues como realista que soy es una de las cosas más especiales que me ha pasado el poder compartir un vestuario con Darko poder entrenar con él y poder aprender de él en ese sentido pues bueno ese sueño quizás el mío ya está cumplido y bueno me siento un privilegio de haber podido hacer eso Osondo etazken galdera la última pregunta eneko Ramirez ekegiten dizu eta onakoada Imanol noiz arte Twitter gabe y Castro eta biok irri gitan gaude ea noiz egingo duzun zure lehenengo txioca bueno egitxasane naiz Twitter salea eta sare sozialen salea salea es leheno esante temezela ba bueno emendikan kanpo dakaun larentako bat da descansatzea lasaiotia ondo jatia eta bueno irutzezait askotan ba bueno guaduen mundu ontan sare sozialek burua asko jateko aukera dakateleaguri eta eta egegatzen naiz oso launa sare sozialena ez bueno respetatzeitu tibiltzen naiz baina ez detuzte ingoetenik ba bueno bateze burua i deskanzo bat emateko bueno oso no tazkena larunbaterako prez jogo ilusio hondiakin bai entrantzalibareiak gaudelako eta bai jarraipen emanai di joelako pixka atletiko madarinen kontraindako partiduai gugeak ostiente gorakazi berra dakaula eta eta zeleku hubia ba bueno ja koruñan iru puntuatea eta eta bueno pixka gorakazteko baina oso no Imanol eskarrik asko zue da noia eskarrik asko hau ikizan dira gure twitterreko bueno bera biltzallek bidale izki duten galderetako batzuk grazia Imanol por haber estado dago nosotras en esta entrevista digital en este bideotxat Imanol eskatu behar dizudan orain bueno ogi galdera izan dira batetiko gira zenbakitxo bat esan dira eta eta bueno baira batzleari orduzun jertxe do entrenamentutako erropatxo hori kamixeta jertxe oparituko diogu decía que le estoy pidiendo Imanol que nos bueno dira un número del 1 al 20 porque bueno pues habrá un uno de los usuarios de twitter que nos ha ayudado a realizar este bideotxat que se va llevar bueno pues una una camiseta de entrenamiento de Imanol pues como agradecimiento también y un buen regalo seguro que que lo guardara con mucho cariño Imanol zenbakibat batetiko gira ba zagueit kamixeta un tan behatzi zenbakila dau behatzi garrena emango jo bueno behatzi garrena orduan Manuel Ibáñez da así que Manuel Ibáñez Manuel Ibáñez entzat kamixeta kamixeta galdera la pregunta ha sido en quien te inspiras para definir a menú de vaselina no ha sido mala pregunta Manuel Ibáñez por lo tanto bueno pues nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar esa camiseta de Imanol Aguirreche es que reka es que Imanol es que reka es que 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 es que te digitan lo netan gracias a todos por estar ahí en este videochat con Imanol Aguirreche que os vaya muy bien y hasta la próxima augur es que reka es que augur